Nuestra cultura, como musulmanes, con sus pañuelos, con su Corán, aprendiendo cómo hay que hacer las oraciones. Realmente es un mundo invalorable, invalorable. Han cumplido nuestro sueño. Gracias Marbeluz, gracias Osama, gracias Mayma, gracias Raymond, gracias Raymond. Y recién empezamos, nos faltan aún casi 14 días, pero dos días súper maravillosos. Gracias. Y no nos pagan por hacer esto. Chao.